Doctor José Sánchez Boudi, para el blog Villa Granadillo. Ante los acontecimientos que están ocurriendo en Cuba con relación a las huelgas de hambre, una especie de renunciamiento a la vida por parte de Zapata, ahora Farinhas, Coco Farinha, está al borde de perecer con su huelga de hambre y de sed. Ariel Sigler Amaya está en las mismas condiciones. Ante este fenómeno de renunciamiento a la vida por medio de la huelga de hambre, un hecho que no ocurre muy a menudo en el mundo, recordamos que casi los últimos fueron los 10 miembros de Lira en Irlanda, ¿no es un fenómeno que surge y le desbarata todos los planes que había para una negociación, una transición pacífica en Cuba? ¿Este imponderable de Zapata? El que conoce al pueblo de Cuba sabe que no es un imponderable. Es que en el alma de todo cubano está la libertad. Fuimos un pueblo hecho por la libertad, hecho por los mambices, hecho por hombres que lo dieron todo por la patria. Y los que están allá, y estos son cubanos, de los que dicen que se discriminaba en Cuba, lo cual es mentira, porque los negros y porque los chinos, todos nos dieron la libertad. Y los latinoamericanos que fueron para allá, y los hijos de presidente, muestran que son parte de la Cuba eterna. Todos los que están aquí pidiendo arreglarse con Cuba, son politiquerastros que no piensan en el dolor de Cuba, piensan en las garras de ellos para tomar el poder mañana. El pueblo cubano está aquí con el exilio histórico, que es la nación cubana en el exilio, y está allá con el exilio histórico de aquí, y con la historia y los mambices. No pasarán, no podrán triunfar los de aquí, no podrán triunfar las naciones del mundo que han estado aplaudiendo siempre a Castro, Fariña, Zapata, y los que morirán después, porque los dejarán morir, porque son dos delincuentes natos que están en el poder con otros delincuentes, que son los que no tienen piedad ni probidad, pero son unos cobardes. Una pregunta, una pregunta, ante esta realidad, ¿cree que Occidente, cree que la comunidad europea, cree que Washington, cree que incluso los cubanos que están por el diálogo, por la transición pacífica, van a permitir que siga esta ola de autoeliminación física, o van a hacer todo lo posible por detener esto? Elizardo Sánchez Santa Cruz, la Iglesia Católica, hay una serie de fuerzas de la oposición, entre comillas, en Cuba, que están pidiendo que Fariña disuada ese proyecto de renunciar a la vida. ¿Tú crees que lograrán frenar esta ola de suicidio colectivo en Cuba? Si lo frenan, es política, Fariña va a morir, y los que están allí para morir, mueren por la patria, y a mí me dan ganas de llorar, porque la sienten dentro. ¿Comprende? Son la Cuba eterna, como yo siempre digo, como dicen ustedes. ¿Comprende? Son los hombres que no hicieron la patria en el pasado, y los hombres que no están haciendo, con todos los que han muerto y se han sacrificado, la patria en el presente. Ninguno va a renunciar a salvar la patria, porque tienen un solo fin, ser libres. El cubano siempre fue libre, y quiere seguir siendo libres. Y los que están tratando de salvar la patria, tenemos que vigilarlo muy bien, porque lo que están tratando la mayoría de las naciones, es de salvar sus intereses. Bueno, muchas gracias al doctor José Sánchez Budi. Al profesor Luis Barrero, la misma pregunta que le hice al doctor José Sánchez Budi, ¿crees que hay alguna intención de frenar esta ola de renunciar a la vida por la patria? Bueno, primero que todo, yo no creo que sea una ola de renunciar a la vida. Yo creo que tanto Fariñas, como el difunto Zapata, y Sigler, y todos los que se encuentran en este momento en huelga de hambre, han optado por una forma de expresar y de hacer pública el horror tan grande que existe en Cuba. Yo no creo que la primera intención de ellos sea morir, sino hacer muy claro ante el mundo que están viviendo en una dictadura totalitaria que no tiene ninguna opción y ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de manifestación democrática, entre comillas, o cualquier otra manera de justificar esa actitud. Yo pienso que incluso tanto Zapata como ahora Fariñas están tratando de que el mundo entienda y yo creo que de alguna manera el mundo está entendiendo. Existen, como decía el doctor Sánchez Budi, muchos intereses en los países. De hecho, existe la famosa frase de Palmerston que decía que los países no tienen amigos y no tienen intereses. Pero aparte de los países, o los que llaman los países que no son más que los gobernantes, los pueblos sí entienden que primero que todo está la libertad y después la democracia. Pienso que tanto Zapata como Fariñas, como todos los demás huelguistas, están tratando de hacer palpable esta situación y lo han logrado. En el mundo ya hay muchas fuerzas que se están moviendo para rechazar la dictadura castrista. Y pienso que ese ha sido y será el gran aporte tanto de Zapata como de los demás huelguistas. Por supuesto, ellos serán considerados mártires y héroes de la patria. En el caso cubano, de la fuerza esta de consenso cubano, que todos sabemos que antes de la muerte de Zapata, a principios de este año, del año pasado, pidieron en una carta abierta reunirse con Raúl Castro para la transición pacífica. El consenso cubano también tiene un planteamiento de que hay que reconciliarse. Ante estos fenómenos que están ocurriendo de renunciar a la vida por Zapata, por Fariñas y a lo mejor otros, ¿cuál es la reacción de ellos? Vemos que se están moviendo. ¿Tendrán que admitir que fracasó el proyecto de ellos o buscarán una solución para continuar en el proceso de transición pacífica? Bueno, realmente no conozco ninguno de los planteamientos de estas organizaciones. No creo que tenga ninguna importancia lo que estas organizaciones o cualquier individuo pueda analizar con respecto a la forma de enfrentarse a la dictadura. Me interesa mucho más lo que están haciendo organizaciones e individuos en sentido positivo de rechazar la dictadura. Yo creo que este es el momento mundial de rechazar la dictadura y de hacer como se ha hecho en muchas otras ocasiones a nivel mundial, de bloquear, realmente una palabra que algunos rechazan, de bloquear todas las facilidades que se le puedan dar a la dictadura. Entonces, en el caso de esta fuerza, veo que tú no le das mucha... No, para mí no tiene ninguna importancia. No le das mucha fuerza. Para concluir ya, porque está terminando el segmento, otra pregunta al doctor José Sánchez Bodi. ¿Cree usted que esta fuerza de consenso cubano, que siempre ha pedido el diálogo con el régimen de La Habana, que incluso el año pasado, en enero de 2009, pidieron una reunión con Raúl Castro ante el fenómeno de la muerte de Zapata, la posibilidad de Fariña? ¿Usted cree que cambien su estrategia o seguirán insistiendo en eso de dialogar con el régimen de La Habana? Poco menos. Seguirán tratando de dialogar con La Habana porque no tienen dentro el meollo de la Cuba eterna, el meollo de los cubanos, porque no son en realidad cubanos, lo que son es cifarreros. Y me da mucha pena ver ahí amigos de toda la vida tratando de llevarse por esta corriente de ser algo cuando los cubanos más humildes están muriendo por su patria. Bueno, ¿qué opinas? Rápido, para después preguntarle al profesor Luis Barrero que está terminando el tiempo. ¿Qué tú opinas de las declaraciones de la iglesia, de la jerarquía, de la iglesia católica en Cuba y de Lizardo Sánchez que tienen que terminar las huelgas estos activistas? Siempre he estado contra los dos. Y soy un católico que lo primero que hace por la mañana es por la tarde y por la noche a rezarle a la Virgen María y a la caridad del cobre. Toda la vida fallar un día donde quiera que esté en el medio del desierto. Ok. ¿Comprendo? Muchas gracias. ¿Qué opinas de las declaraciones de la iglesia?